Nos parece lamentable que nos hayan impedido consultar el expediente de contratación del plan estratégico de turismo. Ellos que presumen de transparencia y que esta misma tarde iban a ofrecer una conferencia de transparencia y resulta que están impidiendo la labor del principal partido de la oposición. Además, quiero recordar que hemos sido desde el Grupo Municipal Popular los que gracias a la denuncia que presentamos se va a evitar la malversación de 17.000 euros públicos no pagando a la empresa el plan estratégico.